Hemos decidido empezar con un single para que se me vaya conociendo, para que la gente sepa quién es Marta Rosillo, cómo lo hace, qué es lo que hace y en función de la aceptación que tenga inevitable, pues lanzar evidentemente un disco que tenemos en la recámara guardado, muchísimas canciones muy bonitas y como está funcionando muy bien, yo creo que de aquí a corto tiempo va a salir algo. Si tuviésemos que etiquetar mi música la etiquetaría dentro del género pop latino porque tengo el deje andaluz y flamenco que no quiero ni puedo quitar de mis canciones pero también nos hemos tirado un poco más por el tema pop, por el tema latino que también tiene una aceptación súper grande y yo creo que eso es la clave, la unión de toda esta cosita de latino, flamenco, pop y la verdad que es lo que está funcionando. Pues la verdad que ha sido una cosa súper bonita, allí me han acogido súper bien, les ha gustado muchísimo, inevitable, hemos estado haciendo varios medios de comunicación a pesar de lo mal que lo están pasando aquí por todo el tema del huracán y tal pero la verdad que me he sentido súper súper bien acogida y no hemos parado pero ha sido todo súper productivo y la verdad que es súper bien y espero volver muy pronto. A ellos les encanta todo lo que, casi todo lo que venga de España les gusta, la verdad que sí y si tienen un poquito, un puntito flamenco más todavía y encima yo he hecho flamenco que es de aquí y he cogido ritmos latinos que son de allí por lo que ellos se sienten también súper identificados con mi música y yo creo que esa ha sido la clave entonces la verdad que les está gustando mucho y yo súper contenta. Es que no me dejan, si me dejaran lo harían pero no me dejan, nosotros queremos que se escuche inevitable hasta la sopa que de hecho ya creo que hay gente que sueña con inevitable porque la verdad que el estribillo es súper pegadizo y cuando explote inevitable vendrán cosas súper bonitas que de momento no me dejan contar pero aseguro que las hay. La música es lo que te hace sentir, lo que te hace estar vivo, a mí la música es lo que... yo me levanto por la mañana y tengo que poner la música y me apuesto escuchando música porque es lo que me hace sentir vivo y yo creo que también es el nexo de unión entre todas las personas, ¿no? todo el mundo se siente identificado con una canción, todo el mundo... y yo creo que la música es súper importante para que el mundo gire y para que el mundo vaya bien. No, 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 no. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!